¡Vamos! ¡Estoy listo! ¡Puedes atacarme cuando quieras! ¡Si quisiera tu opinión, te la pediría a golpes! ¡Y ahora! ¡Cubes en el jugador, por favor! ¡Le mataré! ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Te mataré, Invertinency! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Miserable! ¡Acabaré con ellos! ¿Qué demonios es esto? ¡Gracias! Ahora, voy a demostrarte. Y no solo mi cuerpo se va a transformar. ¡Esto es el colmo!